Si te gustaría emprender creando tu propia marca de productos, esta es tu oportunidad. Con estos manuales podrás crear desde cero tus productos. Manual de productos capilares con 80 fórmulas detalladas paso a paso de cómo elaborar productos que van desde un shampoo hasta un alisado. Dentro de los cuales encontrarás botox, cirugía capilar, mascarillas, acondicionadores, gotas de brillo, goteros y una gran variedad de productos más. Manual de productos del cuidado de la piel. Cuenta con 135 fórmulas variadas dentro de las cuales encontrarás para hacer cremas, jabones, esfoliantes, limpiadores, tónicos y muchísima variedad de productos para la piel. Tanto para el cuidado facial como para el cuidado corporal. También está disponible el manual de productos del hogar, dentro del cual encontrarás fórmulas para elaborar productos de limpieza que van desde un suavizante de ropas, un desinfectante, jabón de lavar, lavaplatos y muchísimas fórmulas más. Este cuenta con 130 fórmulas aproximadamente. Cada manual vale 1,800 pesos dominicanos. Esto sería el equivalente a 32 dólares. Estos manuales incluyen asesoría vía WhatsApp. También incluye una lista de proveedores para que puedas encontrar tus ingredientes y puedas iniciar tu negocio. Puedes contactar vía Instagram Pescibel directamente o vía WhatsApp 829-839-7478. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Mascarilla de zanahoria con coco, esta es la mascarilla hidratante, estas son las cosillas, este es el champú, miren la consistencia y este es el prepú. Gracias. 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 Gracias.